¿Tú crees que aquí haya, eh, gatitas? Gatitas en Morelia Aquí hay una gatita que le guste Una gatita que le guste Suéltala Una gatita que le guste El mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le guste El mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos a la bellaquear Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota dinamita Que lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Y dirá el DJ volumen que lo rompita Cuando me bailas me beso y tu fanática Yo eres mi gatito, yo tu gatita Me pones a tiro, me pongo a satira Yo eres mi loquito, yo tu loquita ¡Cómo! Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la fechaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacila Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota dinamita Que lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien durada hasta que se derrita, pide al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática, tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo vos a tiro, tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la teyackear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la teyackear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la teyackear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacila Muy bien ¿Qué es esto, amor? Este me lo hubieras dado para yo cantar Gatita con este No, me veo muy emocionante A ver Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste Una gatita que le guste Oye, ¿y crees que aquí en Morelia haya gatitas putonas? Sí